Bienvenidos, hoy aprenderemos cómo etiquetar en Facebook. Lo primero es ingresar a Facebook. Ahora haremos la prueba seleccionando una foto y publicándola. Vamos a Galería y seleccionamos la foto indicada para volver a la publicación. Ahora presionamos esta barra inferior. Así podemos usar la opción de etiquetar amigos. Como ven se despliega la lista de los amigos que tenemos agregados en Facebook. Ahora solo tenemos que seleccionar a la persona que queremos etiquetar. En este caso etiquetaré solo 4 personas. Pulsamos listo y luego publicar. De esta manera se genera la publicación con las personas que hemos etiquetado. Eso fue todo por hoy. Si te gustó o te ayudó de alguna manera este video déjamelo saber con un buen like. No olvides suscribirte y hasta la próxima. Gracias por ver el video.